Muy buenas a todos, aquí estamos en Juegos Diego y seguimos. Vamos a unirnos a la fase de The Bell. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está bien. Ahí guardamos. Y ahora sí, en este lugar se hace la misión. Primero objetivo, tengo que eliminar a ese guardia, a ese franco tirador. ¡Eso trabajo para un buen tirador! ¡Ven que me interesa! Creo que yo mismo les puedo disparar. Un poquito más de altura necesitaría. No importa, me voy a subir un poco más. No importa, me voy a subir un poco más. ¡Ven que me interesa mucho! ¡Ven que se va a ir! ¡Ven que me interesa! ¡Ven que me interesa! ¡Ven que me interesa! ¡Ven que me interesa! vale el ronculo Realmente me puedo pasar todo el juego sin unirme a ninguna fusión, pero hay que unirme a la fusión de development. Ahora el problema es cuando lo mate, cuando lo mate todos los que están ahí se volverán enemigos. Cuidado marcado, o te coserán abalazos en un segundo. Ahí está, no alcanzo, a ver, un poco más alto sería. Por dios, me tapa ese fierro. Vas en cual lado, porque... Como pensé. Te quería dar en el primer tiro, pero bueno. Pensa ya por más instrucciones. Bien, balas. El surprises del mundo. Para más instrucciones. Tiene que ser elijo de las versores. ¡Muchas! Tiene que estar aquí. Tiene que estar문os. Tiene que estaría en una entrara de la rueda... ¿Qué ocurre? ¡Muchas! Tiene que estar en una arena... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No te olvides, no olvides dejarme la botella, no te agradezco, doctor. ¡Tienes,ienes! ¡No tienes que hablar el contador! ¡Vamos a doctor! ¡Suscríbete! Bueno, este es el gran momento, donde se decide, donde se decide, donde se decide, todo. ¡Suscríbete! 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 El tirador en tejado, el tirador en ventana. Cuatro, cinco, se marcha. ¡Claro que se ha! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡BOOM! ¡Headshot! ¡BOOM! ¡Headshot! ¡Sanallamos a la casa! ¡Seis, número dos! ¡El resto, seguinte! ¡BOOM! ¡Headshot! ¡Derecha de la chilella! ¡Detrás de la casa! ¡Esto, voy a cuatro! ¡Sanallamos! ¡Sí! ¡Sanallamos! ¡No! ¡Aunos ha caído! ¡Aquí es el número dos! ¡Yo tomo el mando! ¡Franco, el tirador ha batido! 1, al otro lado del patio, va hacia ti, radio, número dos recibido El 3 ha caído 9, al otro lado del patio, va hacia ti, barley,á ¡Misión cumplida! ¡Retirada! ¡Todo el mundo! ¡Retirada! Toma ya... Somos los putos ambos Nos encargamos toda la base Bueno, también maté al Mercader ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 Ahora vendrá a buscar toda esta munición Ah, reputación terrible Por matar toda la base Bueno, nos hemos aliado con Debert Aunque tuvimos varias bajas Están marcados como verdes, significa que son otros aliados Aunque no sé que les pasó que están todos haciendo eso normal Ahí está No Eh, mataron a mis colegas No, bueno, sí No hace malas Pero no así, no, no, esta también Que headshot que me tiro ahí ¡BOOM! Headshot ¡BOOM! Headshot ¡BOOM! Headshot ¡BOOM! Headshot ¡BOOM! Headshot Esto va a terminar lleno de cadáveres aquí ¡BOOM! Headshot ¡BOOM! Headshot Van a ser mini-elustros ¡Vamos! ¡YOOOOmic! ¡H dissertation ¡USSA78 TESS ¡2 Después iremos por allá y vendremos a buscar el resto de las cosas que nos faltan. Ahora, ¿qué es esto? Voy a hacer esto, ya que estoy. Voy a ir y me tengo un resumen de alta. Bueno, no tengo mucho para el vacío o bueno. Lo llevo todo. Lo vuelven volveré por el resto. Y por lo que me dejen de base. Vale, para, esto lo llevo. ¡Bravo! ¿Qué es un normal que son? Debería mejorar la guía de este juego. No, ya, no! No, ya, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!